Música Por eso el barrio no pierde el hilo Que la viña va por sol Por eso su claridad Y tiene su pentagrama en la orilla de su mar Que la viña va por él De aquel que sale a pecar Por las leyes del pecado De aquel que tiene valor Y por las leyes hay que remar Que la viña va por él Que él mide mi cantar Es la de la ente llana Es lo de lo que se hunda Es si de siempre me gana Y es para el palo que alumbra Si no conocen mi barrio Repito y comprobarán Que es de película y de paso Es algo más que un musical Es algo más que un musical Es algo más que un musical Amén 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 Gracias.